Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, estamos en el Wreckfest y no estamos aquí para probar una nueva actualización, un nuevo coche o lo que sea Solo quería hacer unos cuantos videillos probando conjuntos de coches, los conjuntos son pues básicamente son diseños especiales Que consigues en la tienda del torneo que puedes poner en los coches y me parecen que algunos son bastante interesantes Voy a empezar con los dos primeros que puedes comprar que son estos dos, ya los he comprado Y voy a simplemente aplicárselos a los coches, que son de los coches básicos del juego, o sea no son coches muy llamativos Pero con este diseño pues se vuelven bastante llamativos en mi opinión Y pues eso, vamos a hacer algunas carreras con ellos, o sea no será nada del otro mundo pero no sé, puede ser divertido También voy a enseñar los otros diseños básicos que tienen los coches, este es el primer coche que hay, el Rammer El que tiene pues precisamente este diseño plateado Tienes otros estilos, los otros son muy básicos, muy de derby de demolición como puedes ver Y luego está sin diseño obviamente Y claro luego si te vas a los otros diseños pues tienes todo tipo de dibujos Yo voy a dejarlo en esto, en recompensa del torneo y creo que voy a dejarlo con esta línea roja porque me gusta Oye, me parece que queda guay Guardar cambios de pintura, sí Y ahora vamos a probarlo en alguna carrera, vamos a irnos a evento personalizado A ver, por aquí, bien, perfecto ¿Y dónde puedo probarlo? ¿En un derby de demolición? No sé Oye, quizás quedaría bien, pero no, no, a ver voy a... quizás en el Hell Ride, a ver qué sale de esto Vale, aquí está el coche, a ver, vamos a... 10 vueltas, no, en el Hell Ride no se sobrevive 10 vueltas 4 vueltas me parece bien, vamos a ver qué tal sale la cosa Vale, y aquí estamos, vamos a... vamos a ver qué podemos hacer A ver, iniciar carrera, aquí estamos, bien Con nuestro coche, no se ve... este no se ve tan especial como... como el otro que enseñaré después de... después de esta carrera Pero aún así, pues, no sé, me parecía... o sea, quería ir enseñando todos los conjuntos que puedes... que puedes pillar para los coches A ver, y con esto me he colocado en primera posición sin casi ningún esfuerzo, bien Bien, me parece genial A ver, voy a... voy a ir por la pared que... los NPCs no tienden a ir por la pared Y eso... y eso es bueno para mí A ver... perfecto Ahora vamos por aquí, bien ¡Woohoo! ¡Pum! Perfecto A ver... oh vaya, he dañado un poco el coche No, no era mi intención Aunque bueno, el juego va de eso, así que qué más da A ver, a ver, por aquí... por aquí estoy seguro Por aquí me siento seguro, bien, bien, bien A ver... eh... oh vaya Espero poder pasar por... sí, vale, no hay ningún coche que me pueda causar problemas por aquí ¡Dios! Casi, casi, pero no Vale, ya veo que se han matado unos cuantos en esta... en esta zona No pasa nada Eso sí, me sorprende lo... lo muy adelantado que voy con respeto a los otros coches A ver, voy a intentar... ¡Ah! Eso... no me lo esperaba Bueno, aún así casi no se ha dañado el coche Estoy a 84% de vida Va todo bien Continuemos la carrera A ver... Me siento solo aquí, en serio Es como... falta... faltan adversarios A los que enfrentarse Tengo la sensación de que este coche corre demasiado ¡Oh vaya! ¡Au! ¡Vaya! ¡Au! Eh... no le estaba apuntando Estaba más bien fijándome en el choque que había delante A ver, a ver Vale, con esto he perdido la mitad de la vida ¡Oh, Dios! No la había visto Maldita sea ¿Para qué hablo? ¿Por qué estuve diciendo durante toda la carrera que esto es demasiado fácil? Ahora viene lo malo A ver, a ver Bueno, sigo estando en primera posición y... Y con... Con 4 segundos de ventaja parece ser A ver... ¡Oh, Dios mío! Ahí me la he jugado un poco ¡Eh! ¡Perfecto! A ver, Dios, a este le falta una rueda Bueno, creo que a más de uno en esta carrera Vale, con esto deberíamos estar a punto de entrar en la última vuelta Después de esta curva A ver Aquí ¡Oh, Dios! Espero no chocarme contra... No, vale, bien ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Au! ¡Destruido! Eh... He estado confuso A ver, ¿en qué posición he quedado? ¡En tercera posición! Bien, he quedado en el podio aún así Aún habiéndome muerto en la carrera Bien, perfecto A ver, ahora vamos a probar el otro coche con el otro diseño Ya se lo he aplicado porque... Bueno, no es la primera vez que intento hacer este vídeo Pero no me ha salido muy bien la primera vez que lo intenté Así que... No Lo repito ahora Este, el coche tiburón Bien, en principio era un coche pues... En principio hay muchas mejoras de este coche que... Que se las... Que se las aplicas Normalmente el coche era más o menos... A ver, de ruedas era así La parte delantera era más o menos así Y... No tenía ningún diseño de estos Así que se veía así Y de colores pues... De colores tiene este, 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 este Y luego de diseños pues... También tiene unos cuantos Ahí, ahí, ahí y ahí Vale, pero aquí estamos para probar esta versión Vale, no sé si ponerle algún que otro diseño Creo que así... Creo que así le queda bien Voy a... Voy a dejarlo así Y voy a volver a ponerle las mejoras Que lo convierte en el coche tiburón A ver Le ponemos estas ruedas Estas ruedas Que como podemos ver es la... Es la opción recompensa de torneo A ver Y a ver Aquí La rejilla en forma de dientes de tiburón Y... Las aletas de tiburón Perfecto Ahora vamos a probarlo en alguna carrera Eh... No sé en qué carrera probar este... Este coche en concreto A ver, a ver ¿Dónde podría probarlo? ¿En el Deathloop? Eh... Quizás sí Quizás sí Creo que quedaría bien en el Deathloop Ah... Cuatro vueltas Yo diría cinco vueltas De clase A Porque este coche es un coche de clase A Así que vamos a hacerlo competir contra otros coches de clase A A ver qué tal sale la cosa Vale, y aquí estamos Vamos a ver Vamos a ver qué tal Aquí está nuestro precioso coche tiburón Este coche sí que se ve más especial con respecto a los otros coches Principalmente por las aletas de tiburón Pero bueno A ver, a ver Vamos a ver Joder, ya casi me he colocado en primera posición Bueno, en cuarta Pero qué rápido he ido ganando en posiciones A ver, a ver ¡Oh, Dios mío! A ver, ahí Bien Ahí Me pongo en primera posición Mejor me pongo aquí Que paso debajo de los coches que van saltando Y hacemos el looping ¡Uy! A ver Ahora toca esta curva Ahora toca esta curva Bien ¡Oh, Dios! ¡Oh, vaya! A ver, a ver Segunda vuelta de cinco Y estoy en primera posición Otra vez voy a sentirme muy solo durante esta carrera Parece ser En la anterior vez que intenté hacer el Este vídeo No me salió así, la verdad No me pasé tanto tiempo en primera posición A ver, esta vez Pues para variar un poco Voy a probar el camino alternativo Que es este de aquí Es menos divertido que hacer el looping Pero bueno También es más seguro que hacer el looping Así que bueno Vale, ahora seguimos dando esta curva Que es la última curva de la carrera A ver si puedo pasar por la rampa sin Sin estar a punto de matarme Y bien que hice Porque si no me hubiera chocado con el otro A ver Este tiene que ser de los últimos Que ya lo estoy alcanzando Madre mía A ver El saltito La curva y volvemos a pasar por el looping Oh vaya Alguien se ha muerto justo ahí Vaya Creo que ha intentado saltarse el looping Y se ha chocado Au Yo también Y lo acabo de destruir Oh dios mío Oh dios mío Lo he reventado Pero bien Eso sí He dañado el motor del coche Y eso Eso no está muy bien Esto no está nada bien Menos mal que he dado Que he saltado por la rampa A ver Una furgoneta A la que le falta ruedas Estampándose bien Se ha matado Contra la Contra la pared Perfecto Perfecto Menos adversarios A los que adelantar Aunque bueno No me iba a molestar De mucho Si ya le faltaba una rueda Bueno Otra vez por el looping Porque bueno Es la parte más divertida Oye Ahí Perfecto Ostras Vale Tendría que tener Un poco de cuidado Con el looping Pasan Cosas desastrozas Y He reventado un poquito El coche Hasta la aleta De tiburón de arriba Se ha doblado A ver Oh dios Vale Sigo vivo Y entramos en la última vuelta Bien 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 Perfecto Ahora Esta vez voy a intentar Evitar la Voy a evitar el looping Porque por lo visto Hay un coche destrozado En medio Y siempre me lo como Y No es la idea Ostras Vaya Dar un salto así Con una rueda menos Parece peligroso A ver A ver Vale La última curva Y el segundo está Ah mira Ahí está el segundo Aunque ahora es el primero Pero bueno Si lo empujo un poco El primero sigo siendo yo Bien Creo que se va a chocar Contra el Oh no Que pena Hubiera sido Hubiera sido espectacular Vale Terminado Perfecto Pues Esto es todo por este vídeo Eh Haré Me Compraré Compraré más De los diseños De De los diseños estos Que puedes Del torneo Estos Ahí Y haré más Más vídeos sobre ellos Creo que puede ser Creo que puede ser divertido Pero bueno Esto será para otro vídeo De momento Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues a lo típico Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao gente